De enero a la fecha, 1.025 delitos se han registrado en el municipio de Tecamachalco, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de marcación ubicada al suroriente del estado de Puebla y que cuenta con 71.571 habitantes, de acuerdo al último censo de población por parte del Inegi. Ahora ya no puede salir uno tranquilo en la noche porque ya se escucha de que ya lo están asaltando y después de las 11 ya escuchas a cada rato detonaciones aquí en todo Tecamachalco, entonces ya no sales con mucha seguridad. Y es que la brecha de actos delictivos se ha mantenido. De acuerdo al Secretariado, en el 2019 se registraron 1.547 denuncias. Tal situación mantiene intranquilos a sus pobladores. El pasado fin de semana, seis sujetos fueron asesinados afuera de una tienda de conveniencia en el barrio de San Juan. La Fiscalía ya investiga el tema. De hecho, de enero a septiembre de este año se han registrado 33 homicidios, de acuerdo a la Fiscalía Estatal. No, ya no, nada de eso. ¿A qué hora ya se resguardan en casa? A las 8 de la noche. Sí, ya no, ya no puede uno salir. Porque ya es mucho, ya es mucho lo que tenemos que andar, hasta nos andamos escondiendo, ya no podemos salir de noche. Pero el mayor delito es el robo a vehículo, con un registro de 369 casos, mientras que el robo a transportistas se han contabilizado 64 denuncias. Digamos que es de las principales cuestiones, que es el robo de combustible. Como el municipio ha sido vulnerado desde hace bastante tiempo, entonces lo han utilizado también para el robo de vehículos. Expertos en seguridad aseguran que la alza que se ha mantenido en estos delitos se debe al denominado Triángulo Rojo, que se refiere al robo de combustible en Palmar de Bravo, Tehuacán, Ciudad Cerdán, San Salvador El Seco, Tepeaca y Amozoc. Los que hacen roban el vehículo, se lo llevan al otro lado y deninquen con él desde el otro lado. ¿Por qué? Porque hay dos modalidades de vehículos a robar, uno que son los camionetas que se están utilizando para todo el tema de robo de combustible o sutrasiego y vehículos particulares. Ahora, después de que el gobierno del estado informó sobre las bandas delictivas existentes en esta demarcación, ya se realizan operativos de vigilancia en ese municipio por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Con imágenes de Óscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.